Hola amigos, dando una vuelta por el poblado de Binisafullet, la antigua excavación arqueológica que se encuentra cerca de Binisafúa, en el término municipal de San Luis, en Menorca. Podemos observar la taula, ejecutada por el hombre, y el recinto donde nos encontramos, en el cual parece ser un poblado funerario.